La obra de saneamiento en Juan Lacase se estableció como prioridad en la gestión municipal en 2010, valorando el beneficio que aportará a 3.000 familias. El proyecto abarca 27 kilómetros de redes desde la ubicación de los liceos 1 y 2, con tres estaciones de bombeo a un costo de 6 millones de dólares. Las obras comenzaron en 2023 y están siendo ejecutadas por la empresa Avengoa Teima, contratada por OSE. Si bien la obra es muy bien valorada por la población, la forma en la que se ha realizado ha generado gran malestar en la comunidad, dado que, como reconoció el propio presidente de OSE, Raúl Montero, se avanzó en muchos frentes al mismo tiempo en la colocación de tuberías sin reparar las calles. Vecinos y comerciantes han permanecido con calles cerradas por varias semanas con un fuerte impacto. Yo ahora, mirá, al último tuve 25 días cerrado, las calles, todo. No tenía acceso a la gente. Y pueden pasar tranquilamente por Arrodó, que quedó horriblemente. Ya hay pozos en el medio, todo pozo. Digo, y cierran ahora, me cerraron mis 5 días ahora. Me habían cerrado 10 días anterior. 5 días... van cerca de 40 días cerradas ya, esa calle. Y la calle siempre sigue igual. A todo esto se suma la calidad de las reparaciones de las calles, que han sido cuestionadas incluso por el mismo director de obras de la Intendencia de Colonia, Ingeniero Gonzalo Santos. O sea, el asfaltado es pobre o nulo, prácticamente. Y, bueno, problemas de circulación, problemas que acarrean, accidentes. La gente no sabe si están trabajando, si no están trabajando. Mala señalización. Y, bueno, inconveniente de todo tipo, ¿no, Darío? Porque cualquier comercio que le cierran el acceso durante dos o tres semanas, creo que es complejo, ¿no? Se han realizado múltiples reuniones con las máximas autoridades. Se ha informado de la situación a todos los representantes nacionales del departamento. Y se han mantenido reuniones con casi todos los precandidatos presidenciales. En abril, el alcalde de Juan Lacase, Arturo Ventancor, hizo una conferencia pública en la calle donde anunció a los vecinos que entendía el reclamo y que el municipio no tenía posibilidad de incidir en la ejecución de la obra, dado que es una obra de hoce, lo que dejó de manifiesto la descoordinación entre las distintas áreas del Estado. La situación se vuelve cada día más insostenible, dado que la incertidumbre persiste, y en los últimos días el Centro Comercial Industrial de Juan Lacase mantuvo una reunión por segunda vez con el Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira. Bueno, lo que le pedimos al Intendente fue el apoyo para la gestión, porque a un año y medio del comienzo de las obras seguimos sin bituminizar la mayoría de las calles. Nos vinimos con el compromiso del Intendente de que iba a hablar con el presidente de hoce y que esta semana nos comunicaba. O sea que nosotros quedamos como a la espera de esta semana a tener al presidente de hoce por Colonia. Esto ya se dio, el presidente de hoce estuvo en Juan Lacase, reconoció la forma, digamos, compleja que se venía haciendo y los problemas, pero no hubo solución. Él estuvo en marzo, el 5 de marzo, estuvo en Juan Lacase, vio la situación, reconoció que era un problema de hoce y bueno, y dijo que iban a dar soluciones, cosa que no pasó. Tres meses después estamos peor de cuando él vino. A futuro no se descarta que la población pueda incrementar sus reclamos como medida de protesta, ya que se ha venido planteando la posibilidad de una gran manifestación en Ruta 1 frente a la radial de Juan Lacase o llegar incluso hasta Torre Ejecutiva para hablar con el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Desde Juan Lacase en el departamento de Colonia, para Modo País, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.